Como alumna súper agradecida de la oportunidad de poder estar acá y poder disfrutar de las ofertas, de conocer, de aprender, no solamente ya como te decía, de las empresas que están acá, sino también de otros colegas que están acá en la misma posición nuestra. De hecho, la escuela me parece que está haciendo el trabajo de una forma muy estructurada para que nosotros podamos desarrollarnos y participar en nuestros tiempos libres, digamos, antes de trabajar en eventos como este. Y pensar que al final, en 20 años, vamos a evolucionar y vamos a desarrollar todas las tecnologías más que lo que hemos hecho en 2000 años anteriores. El entorno ha cambiado, tenemos ya la tecnología implantada totalmente en nuestra sociedad.